Bonita es mi chaparrita, chiquitita ¿dónde está? Mira que por ti suspiro, si no te miro pasar Ay que bonita te miras, en medio de aquel rosal Ya se ha llegado la hora, de llevarte a mi jajal Ay que bonita te miras, sentadita en tu balcón Para estrecharte en mis brazos, dueña de mi corazón Ay que bonita te miras, en medio de aquel jardín Aunque no quieran mi vida, pero serás para mí Ya con esta me despido, no me verás por aquí Aunque esto a muchos les pese, pero regreso por ti